Terminó el Festival Interbarrios de la Canción. La nota predominante fue la gran calidad interpretativa y musical de sus 15 finalistas, quienes se lucieron en la última gala. Los 15 finalistas del Festival Interbarrios de la Canción demostraron que talentos sí hay y lo entregaron todo en la tarima en la última noche del evento. La vida de una gitana, queriendo su ver el testigo, habrían de encontrarse de mis nuevos amigos. La, 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 la... ¡Ay, amor, te canta en la... ¡No se va a decir! ¡Solante! ¡Solante! ¡Sin amor de ti! ¡Ven, un tarde! ¡Espera! Como siempre, cada vez que participo en algún evento de estos, es como si fuera la primera vez. Y la verdad ha sido enriquecedor, cada vez que lo hago aprendo más, me siento maravillado, la organización ha sido muy buena, los participantes excelentes. Es bueno competir contra tanta calidad, muy buena, hay un nivel muy alto, o sea, en mi punto de vista, el que gane, bien ganado. Y la calidad de los 15 finalistas es increíble, que en Tuluaya tanto talento en este año 2019. Calidad artística que puso en vilo al jurado calificador, quien al final escogió solo a tres de los participantes en un concurso donde la buena interpretación musical fue la nota predominante.